Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey. Si tú quieres te busco, desde donde tú vives. Quizás hoy está aborrecida, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos, no, pero estamos vueltos cerrados. Pasar sin el retrato no guarda mi contacto, pero será salvo. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos, no, pero estamos vueltos cerrados. Pasar sin el retrato no guarda mi contacto. Todos on the water, baby, vamos por el cuarto cuadern. La juro poniéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que yo me compare. Pido con ese mamón que se va a romper, que ese burrito va a romper. Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana te voy a perder. Yo no sé si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar. Hoy tú no vas a trabar. Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos, no, pero estamos vueltos cerrados. Pasar sin el retrato no guarda mi contacto, pero será salvo. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos, no, pero estamos vueltos cerrados. Pasar sin el retrato no guarda mi contacto. 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 Gracias por ver el video.